¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ralentí tiene muy baja presión de aceite Vamos a tratar de hallar y descubrir el problema Vamos a sacar la bomba de aceite de la Volkswagen Suram Primero hay que sacar el aceite, luego desarmar la distribución Aprojar el tornillo del engranaje del cigüeñal Luego sacar la tapeta Acá sacamos el engranaje de la distribución El tensor y la correa El chupador de abajo Que está bien el sello, el sello de goma No chupaba aire por ahí porque a veces puede pasar Y el chupador está perfectamente limpio, no está tapado Luego sacamos los Los cuatro tornillitos de abajo Que agarran la base de acá De la bomba de aceite Que van tres del lado de adentro del cárter Y uno por fuera Y luego los Tornillos que restaban del frente Porque dos van agarrados Con la tapa de la distribución Y ahí Ya podemos desmontar la bomba de aceite Tomamos la bomba de aceite Vemos que no tiene ninguna rayadura Ni los engranajes Ni la parte de adentro del cuerpo de aluminio No tiene rayadura Luego verificamos de que acá La válvula de alivio No se esté trabando Y no se mueve perfectamente el pistón Ya que como ven acá Tiene una Una tapita inviolable Donde va alojado el resorte Y donde va metida la válvula Obviamente Así que en este caso La bomba no es el problema De presión de aceite Ya verificada la bomba que está bien Verificado el chupador que también está bien Y que el sello de acá Que va acá está bien Nos resta verificar En la tapa de cilindros Sacar la tapita de arriba Que es la bancada del árbol de levas Y verificar si Si no está rayado Si es que ahí está rayado Es muy probable Que por ahí tengamos La fuga de presión de aceite en caliente Bueno Más adelante vamos a desarmarlo Y mostrar y corroborar Si ahí tenemos el defecto Bueno Aquí Sacamos la Los tornillos de la tapa Que aprieta la leva Acá lo vamos a retirar Y nos encontramos con esto Voy a enfocar bien Voy a enfocar bien Para que vean La leva está muy rayada Pero muy rayada En la parte de bancada Tiene un escaloncito Por ahí no lo pueden llegar a apreciar Con la cámara pero Tiene un escaloncito importante Aquí adelante Por lo menos en las cuatro Aquí adelante no tanto Pero en estas cuatro Tiene Les voy a mostrar la tapa Miren como está rayada Muy rayada O sea que la tapa que hace de bancada También está rayada Acá vamos a sacar la leva Acá vamos a sacar la leva Fíjense ya las levas no son macizas Son huecas Tal vez el material sea Más blando que las macizas Luego aquí Tiene unas pequeñas rayaduras también Las bancadas Y bueno Acá hemos descubierto El problema de la fuga De presión de aceite en caliente Vamos a tener que Que sacar la tapa de cilindros Para buscar una solución Esta es maciza Y esta es hueca Tiene un material más blando Esa es la diferencia entre las levas de ahora Y las de antes Gracias Gracias